Tú no andas sola, sé que estás con él Ha sido mucho tiempo que te quiero ver Yo sigo pensando en ti Baby, tú conmigo es lo que necesito Baby, ¿dónde andas? Dime, ¿dónde estás? Mándame la uvi, te voy a llegar Porque estoy pensando en ti Baby, tú conmigo es lo que necesito Nena, te quiero yo aquí Baby, ya tú sabes que te quiero ver feliz Esta noche, ponte pa' mí Que tal vez no se vuelva a repetir Vente, que quiero verte Una noche, baby, no es para siempre Yo quiero darte, y es urgente Y no más quiero contigo solamente Encima de mí, encima de ti Eso yo quiero, no voy a mentir No pienses en él, él no está aquí Cuerpos envueltos y no hay un fin Tú no andas sola, sé que estás con él Ha sido mucho tiempo que te quiero ver Yo sigo pensando en ti Baby, tú conmigo es lo que necesito Baby, ¿dónde andas? Dime, ¿dónde estás? Mándame la uvi, te voy a llegar Porque estoy pensando en ti Baby, tú conmigo es lo que necesito Eres lo que necesito Y esta noche, baby, te quiero conmigo Quiero sacarte pero sin hacer amigos Y lo que pasa, baby, eso ya está escrito Te enseño el camino Enseñarte algo que nunca has visto Solo quédate, bebé, por un poquito Que nadie lo va a saber, es un secreto No es tan difícil entender Todo lo que tienes yo lo quiero otra vez Dime lo que vamos a hacer Baby, lo que siento yo no puedo detener Tú no andas sola, sé que estás con él Ha sido mucho tiempo que te quiero ver Yo sigo pensando en ti Baby, tú conmigo es lo que necesito Baby, ¿dónde andas? Dime, ¿dónde estás? Mándame la uvi, te voy a llegar Porque estoy pensando en ti Baby, tú conmigo es lo que necesito Baby, tú conmigo es lo que necesito Gracias.